Saludo. La razón principal por el cual no debemos abandonar la lucha del 30% y una mejor ley de seguridad social, sobre todo sin AFP y sin ARS obligatoria, reposa en las estadísticas contundentes que están en la misma limitadora de fondos de pensiones. 7 de cada 10 dominicanos están muriendo antes de recibir su fondo de pensiones. Esto encuentra su explicación en que en estos 18 años 28.718 personas han sido pensionadas por cesantía y edad avanzada, pero resulta que el Senado de la República ha revelado la información de que unos 75.000 personas han fallecido a cuyo familiar en su mayoría no le han entregado los fondos que debieron de entregársele. ¿Cuántos son estos? Más de 42.000. Lo que quiere decir que si se está pensionando tres personas y están muriendo siete, pero de los siete que mueren, de cada diez que mueren, a tres o cuatro es que le entregan y a seis no le entregan. Entonces ahí se revela, señores, que el sistema es completamente mafioso porque las AFP ganan en la medida en que los fondos crecen. Por eso ellos se niegan a la entrega del 30% y no es necesariamente porque la economía se vaya a ir por un derrumbadero como ellos han estado estableciendo. Esas son teorías tremendistas y de miedo que se han valido necesariamente de comprar a muchos sectores, de pagarles a muchos emisarios y sobre todo, y evidentemente, y es lo que aparenta, están comprando legisladores. De manera que yo lo invito, señores, a luchar por su dinero. Son 30 y hasta 40 años de trabajo duro para que una administradora de fondos de pensiones se quede con el esfuerzo que usted tanto sacrificio le ha costado. Seguimos la lucha. Si quieres que te lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos en Colmena 7 TV, dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube.